con guatemala usar guatemala de guatemala los guatemaltecos o sea cruzando de viniendo de méxico cruzando guatemala y se siente ahí y entraron temporte común más por ahí no por este clave algo así se llama la frontera no pero aquí chinaman de salvador y estamos hablando de méxico con él entrando guatemala estamos hablando de viniendo de méxico entrando guatemala no entraron por aquí por el pacífico entonces porque la más aquí por cara sucia ahorita aquí ahorita la otra frontera que está es que yéndose por esa calle de cara sucia rectecito por todo el pacífico creo que esté como mando nosotros nos vimos dando una ayuda cuando vivió a la caravana de inmigrantes esa es la frontera de tecumán nosotros vivimos por ahí tan tranquilo de mirada pero lo que pasa es que sólo de la placa quizás de vehículo verdad a todos ahí en guatemala en guatemala porque los inmigrantes los de aguanas no se ven tienen sus ventanas de negro pero tienen un grupo como de 100 personas que supuestamente hacen el papeleo y toda la cosa aquí en el salvador inmigración fue un lujo el de aduana quiso sacar pero no nos dejamos se quejó del presidente que no le da overtime pero con esa excusa quieren sacar la frontera la frontera pero 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 qué excusa le daban por qué por qué tanto dinero primero decían que no querían dejar entrar mexicanos y yo fue cuando yo me empecé a pelear con ellos le dije quien te ha dicho a ti que yo soy mexicano me entienden no porque trae esas placas de estados unidos entonces dime que soy de los estados unidos nunca le dije mi esposa es mexicana ni nada se identificaron con el pasaporte americano sí sí entonces pero el problema es en esa frontera es puro y no no ves migración porque usan estos coyotes para no quemarse pero tenemos grabaciones al llegar a estadio vamos a poner una queja voy a buscar un youtuber o que hacen ese tipo de reportaje porque tenemos vídeos de todos los problemas que tuvimos ya cuando vieron que nosotros no nos dejábamos la gente que cambia los que sale están en línea gente de ellos con el puño dinero nadie nos quiso cambiar que exhalos tuve que o sea desde el momento y me paraba en cada cuadra los policías pero grabando entonces nos dejan pasar en la comida no nos dejaban comprar comida ni con dólares ni con pesos mexicanos así está la corrupción en todas tuve que viajar hasta el siguiente pueblo sacar de dinero de un banco de un cajero para poder comprar comida o tú sabes pero ahí así está ahora si ustedes quieren viajar en carro yo se lo recomiendo no más las calles de cuotas desde que tú entres a méxico activas hallar el cañón ese que es bellísimo bellísimo todo en la charla para que es grandísimo no no hay una cajita dijo una una y el río el pero hoy y altísimo le vamos a saltar nosotros son como 300 metros al agua son como cuánto unos 80 a 100 metros quizás altísimos son más y un río al fondo si el color de las paredes a bien turquesa si fuiste a chichén isa y a cancún por el lado este está bellísimo en pirámides que no tienen el turismo que tienen aquellas o iglesias que trataron de cubrir los españoles las piratas todas esas bellezas porque tú viajas en avión y no más así llegaron de alondra y 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 él y el tanque la gasolina ya después se lo reparo ya con fibra o que le por aquí no hubiera encontrado eso en méxico sí porque hay mucho rango carne viva en carne en carne propia con esta vez ya no ha de sentir la calle no en potencia en la rama le gana porque el trote en potencia y cuánto ha sido el kilometraje que más le ha metido la marra lo más rápido lo más rápido nada de coco yo le sacaron a 200 millas de coco no pero no más y 60 mil a la troca no sé por qué y automática y eso no ha gastado mucho ya corriendo en carretera y como como las grandes ciudades de méxico ya tienen ya les le saca la vuelta entonces ahí es la gran ventaja pero antes de entrar a los pueblos a las ciudades era es automática tú traje cuánto la economía del portancal mira el camarón hasta la chiquilina ya va tan rápido lo bueno que señores ni le hagas caso galones agarra 30 son 120 litros y cuando uno pasa la frontera de méxico para estados unidos la revisa hay aproximadamente 4500 kilómetros desde aquí hasta california estamos hablando dos días cinco horas cabalos que tardaron es más hay veces que traigo baño listo ahí porque ya ves cuando la mujer necesita es un bote y o sea ya preparado se compran ya preparado pero un galón de cinco galones y su asiento de baño con bolsa hay también eso se encuentra y aquí traigo yo uno de esos y este no trae como una cama que puede acostar bien y queda la cama es que no lo he visto es que es un traile según él un camarote espera a ver pero también traigo cama de aire para enfrente que se ponen en el asiento de atrás este es igual que el micro qué chico está chulada igual que el micro de grande ya estuvo que hagas chiquilín algún día en tus sueños va a tener un carro de esto a ver algún día algún día así como así como va caminando no creo mire así como va caminando no creo no 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 tal vez ni al mojo que tiene el hulo creo que llegaría una bicicleta una bicicleta lo que Dios me mande ponme meta exacto lo que Dios me mande bueno vamos a continuar con lo que estábamos dando y después regresamos para platicar más con Carlos y Ofelia bueno gracias entonces por haber llegado hasta acá Carlos de verdad muchas gracias y esperamos que se van a quedar un par de días con nosotros depende de ella ok ok bueno si no pues ya sabe aquí son bienvenidos mi casa es tu casa dicen los mexicanos y también nosotros lo decimos así mi casa es tu casa así que puede quedarse cuando quiera muchas gracias muchas gracias